Hey que tal, bienvenidos a un nuevo video de Camerín Urbano Bueno, como pueden ver, el set habitual no está colocado porque nuestro invitado de hoy no se encuentra aquí se encuentra en las canchas de la Escuela Seque Sport donde estaremos haciendo algo un poco diferente ya aquí tengo mis cosas listas y bueno, nada, espero que se lo disfruten y nos vemos en un rato Bueno, ya estamos aquí en las canchas de la Escuela Seque Sport estamos aquí con el invitado de hoy un delantero con un olfato de gol increíble ha marcado muchos goles en sus categorías menores gracias a Dios ya hoy es jugador de fútbol profesional un gran amigo, un gran compañero y bueno, aquí tenemos a Andrés Castillo hermano, bueno sin extendernos tanto, cuéntanos cómo fueron tus inicios en el fútbol bueno, yo comencé en el colegio de la SAI donde yo estuve a los 3 años luego de ahí había un entrenador que se llamaba Reales que me dio la oportunidad de ir a probar a la historia pero ya tenía 6, 7 años ahí me encontré el entrenador Fran Perlo que también me dio la oportunidad ya cuando llegué Fran Perlo que es un entrenador que ya estaba fuera del país entrenando en un equipo en Panamá un gran entrenador, un saludo y bueno, llegué ahí y duré 2 años, 2 años, 3 años cuando ya doy el paso a hacer el esporte que era Manuel Sebastián Cano, de todos los directivos y bueno, de ahí ya pasé a los 7 años que duré aquí jugando grandes títulos campeón de Venezuela tanto estadal como goleador, como nacional luego de ahí doy el paso a, por así decirlo, el fútbol profesional estando, que jugaba a las categorías menores pero está ya una institución como el Caracas Poggio que es algo ya mucho más grande o sea, de una escuela a algo profesional tuve más de 6 meses ahí y luego me dio la oportunidad de ir a Porto Cabello que es donde estoy viviendo bueno Andrés, cuéntanos un poco cómo fue tu paso por el Caracas cómo te adaptaste allá al tema de la nación adaptaste a los compañeros todo el año que me hiciste cómo te sentiste, que es un poco de ese tema pero como todos sabemos es una gran institución muy grande, muy muy grande durante los 8 años en Venezuela donde aprendí muchas cosas y donde, como te dije, pasé un año y 6 meses viviendo un acerto con mucha gente que es que no conociente que adaptarse a muchas cosas a vivir solo, a... entre comillas, a... a estar cerca de tu familia o sea, que son cosas que te llevan a madurar y a ver algo como... más que un hobby algo profesional que es algo más allá de... que vienen a los años de tu vida, ¿me entiendes? que vas a vivir de eso entonces, donde viví muchas cosas aunque no puedo debutar pero... pero aprendí muchas cosas gané títulos nacional y... donde fue un paso muy importante para mi carrera como... como desarrollo para... para lo que se viene Ok, Andrés ese es el punto que quería llegar dices que no debutaste en el Caracas ese año que tú viste allá llegas aquí a la RM a Puerto Cabello y puedes debutar en primera división creo que... juegas dos partidos como titular aquí en la RM si me equivoco o corrierme dime cómo se... se siente ya cumplir tu sueño de... de un pequeño pidiendo... de debutar en... primera división aquí en tu país y lo haces estando en una academia con gente que conoces desde hace mucho tiempo y... que te brindaron la oportunidad Sí, bueno como tú dices fueron dos partidos titular y uno es un plástico eh... como tú dices es un sueño que desde chico bueno desde el colegio como tú dices es algo que tú sueñas y de esos jugadores grandes este... lograr y ver esos partidos por televisión todas las noches pero... es un logro una satisfacción este... que es lograr debutar en primera división que es un sueño como niño que tú llegas y... y ver a esos grandes jugadores que tú ves por televisión y estar con ellos hoy en día es... es algo... un logro es una motivación de seguir logrando y seguir superando cada día más por más partidos por más... por más goles por más... para sentirse orgulloso uno y sentir que nuestra familia y todas las personas que están alrededor de nosotros también se sienten orgullosos de todo... por todo ese apoyo que me han dado y... y por todas las cosas que... nadie me... me enseña a seguir... hacia adelante bueno Andrés... te quería comentar... piensa un poquito el momento que más te ha marcado uno de los momentos que más te ha marcado como deportista algo que recuerdes y digas... pocha ese momento me encantaría repetirlo un millón de veces un gol puede ser... puede ser un campeonato una llamada a la selección cuéntanos qué momento recuerdas con mucho cariño puedo decirte varios por ejemplo como te dices la selección un módulo que es algo que todo... todo el mundo suena como la otra selección y... también un partido primero que... bueno tú estabas presente sí que... íbamos ganando 3-2 y como que medio se nos complicaba y llegó una jugada que no fue el mejor gol pero fue un gol que... que marcó que mató la partida exacto no tanto por eso sino porque marcó ese... como que... esa... de tanto luchar y llegar a ese gol con Chalet es un respiro entonces... eso es una de las... y luego el campeonato que ese gol entre comillas fue que no... que nos puso a ganar a celebrar ahí una joda pero... por esto lo tomé eso es una de las cosas que... ok bueno cuéntame que tienes metas aquí en la academia estos años que vienen que metas te tienes aquí quieres ser uno de los juveniles con más minutos quieres ser un goleador quieres participar bastante en primera edición cuéntame un poco que tienes pensado claro este... me encantaría jugar todos los partidos en primera edición ¿verdad? eh... marcar muchos goles ayudar al equipo más que todo a lograr los títulos ok este... y bueno yo sigo trabajando sigo trabajando sigo trabajando por lo que viene para seguirme siendo como jugador y como persona que es lo más importante pero sí jugar primera edición es una de las cosas que tengo en mi cabeza y no solo jugar sino también destacar bueno perfecto Andrés te voy a invitar ahorita a unos retos que vamos a hacer ahorita en la cancha espero que estés preparado si gano sabes que aquí en el canal pongo penitencias y bueno si tú ganas también puedes poner uno ok vamos a eso bueno ya estamos aquí en la cancha para empezar con los retos el primer reto que le puse a Andrés tenemos cuatro balones le tenemos que pegar al poste el primero que llegue a ocho puntos gana cada pegada al poste vale dos puntos espera un momentico Andrés me encanta estar con la camisa del puerto yo también me voy a animar ya está listo vamos a empezar tu bien si ya vale listo vamos muy pego listo esto vale? vamos a avaléntelo dos puntos cuatro cifre tres dos Claro que sí, claro que sí, vamos con la otra Wabi, no, se falta eh, vamos, fue feo DAlright, mija Dejate De otra tahigano Mija a meter Vamos Bueno, aquí tenemos a un arquero que es gran compañero, jugador de la escuela Seque Sport Nelson Bacalao, nos va a ayudar un poco en el arco Aparte de eso, tiene una beca para los Estados Unidos Espero que te veas muy bien allá, te vamos a probar un poco aquí ¿Estás preparado? Listo Estamos activos Para el segundo reto, vamos a dar el balón a Andrés Andrés me lo va a poner a la izquierda o a la derecha El primero que llega a tres goles gana Vamos activos entonces ¡Gala Andrés! A la izquierda ¿Ves cómo está a la izquierda? Ahí, paso ¡Vamos, vamos, vamos bien! Sí ¡Fac! Me voy con uno, me voy con uno Me voy con uno ¡De zurda! ¡Vamos! ¡Ay, de río! Vale, vea, tío Vamos a la derecha ¡Vamos! ¡Venga, ven! ¡Vamos! 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 ¡Toma, hombre! ¡Vamos, nada! ¡Vamos, muy fácil! ¡Vamos, está la moto! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Así, sí, rapidito! ¡Toma! ¡Dame, nariz! ¡Ay, la zurda! ¡Dame, de la zurda! ¡Dame, de la zurda! ¡Qué absurda! ¡Vamos! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Vamos! Vamos, que me lo deco bueno. ¡Ahí! ¡Vamos! 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 Esto se acabó aquí. ¡Vale vieja! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te la complico, te la complico un poquito! ¡Uy! ¡Azurda! ¡Vale! ¡Azurda vieja! ¡Última! ¡Sócalá! ¡Vamos! ¡Ya no vale! ¡No, sí! ¡Tres! Tercer reto. Va a ser tres penales. Un penal como tú lo quieras cobrar. El otro con la pierna menos Javi. Con la pierna... Sí. Con la surda en este caso. Y el tercer penal como tú lo quieras cobrar. Un poco de fantasía ahí. ¿Comienzas tú? ¡Vale, Nelson! ¡Vale, Nelson! ¡Vale, Nelson! ¡Vale, Nelson! ¡Ole, ole! ¡Le pega la presión! ¡Vamos! ¡Sigo yo! ¡No, vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! y ah y 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